Hola, soy tu amigo Gonzalo Guizar. Veracruz es un estado rico en recursos naturales y humanos, pero lamentablemente nuestra entidad está pasando por la peor crisis en materia de seguridad. Sufrimos de despidos masivos en la industria y tenemos una terrible escasez de agua. Todo esto, producto de la corrupción. En el Partido Encuentro Social es posible cambiar las cosas. Ya basta de injusticias. Este 7 de junio, dame tu confianza, dame tu voto. Partido Encuentro Social. El sustento ya llegó, la solución. Seguridad, salud y la educación. La ciudadanía está cansada de palabras y ahora todos confiamos en una nueva opción. Votando, votando, tu voto yo mío, inicio en el cambio que estás esperando. Gonzalo, Gonzalo, mi candidato, valor, compromiso, representando. Con confianza y valentía, y también tu compañía, la familia y armonía. Y con voluntad vamos a ganar, vamos a ganar. No es alternativa, Gonzalo es garantía. Con trabajo y la familia y con mucha voluntad vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos con Gonzalo, 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 sígué a Gonzalo. Queremos un cambio, podemos lograr, lo podemos lograr. Gonzalo, 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 Gonzalo. Queremos un cambio, podemos lograr, lo podemos lograr. Gonzalo, 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 Gonzalo. El distrito ya llegó la solución, seguridad, salud y la educación. La ciudadanía está cansada de palabras y ahora todos confiamos en una nueva opción. Votando, 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 Voto y el mío, inicio, en el cambio que estás esperando. Gonzalo, 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 mi candidato, valor, compromiso, representando. Con confianza y valentía, y también tu compañía, la familia y armonía. Y con voluntad vamos a ganar, vamos a ganar. No es alternativa, Gonzalo es garantía. Con trabajo y la familia, y con mucha voluntad vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos con Gonzalo, 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 sígué a Gonzalo. Queremos un cambio, podemos lograr, lo podemos lograr. Vamos Gonzalo, 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 sígué a Gonzalo. Queremos un cambio, podemos lograr, lo podemos lograr. Gonzalo, 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 Gonzalo.